Vida B, humor, Vida B, diversión, Vida B C the Ajá, si te quería encontrar chivirica, parando hombre verdad? No quiero que yo pare, ¡cudo! Ajá, pero tu los paras cuando son güzelas y que se ven bien ¡Qué hablas babas! Ajá Déjame trabajar azaroso No, yo no sé, yo no sé para que me casé contigo yo voy a buscar una gente que me haga un tralado para paternal Elia Piña yo no quiero ni saber de ti ya Y en la noche me dice papi, mamacito, ven. ¿Cómo que yo te digo? Papi, mamacito, echa para acá. Ay, porque yo estoy como loca cuando digo eso. Oiga, se me va de ahí que este es mío. Este es mío. Mire, yo quiero que usted sepa que fui yo que lo pade. ¿Ves? ¿Ves? ¿Y me dice que no? ¡Chivirica! Ey, no me digas así, chivirica. Chivirica, chivirica, yo no debí ponerte a trabajar al lado mío. Ajá. Bueno, pues si tú eres hombre, bájalo. ¿Que lo baje? Bájalo. Además, y ese sombrero, se lo cogiste a la primera dama, ¿fue? Ay, me equivoqué. No estamos en eso, estamos aquí. Bueno, pues bájalo, bájalo. Que lo baje yo. Echa para allá, echa para allá, yo tengo que hablar con él. Es más, déjame trabajar a mí, este es hombre mío, yo tengo que hablar con él. Sí, ¿por qué hombre? ¿Por qué hombre? Si fuera mujer, tú no le hicieras caso. Si fuera un conchita de su carro concho, tú no le haces caso. Lo vieron en una jeepeta y es un hombre y es joven, ¿verdad? No, coge un palillo para que me coma ahora y te limpia los tiempos. Este es mío, quítame de ahí. Mire que no. Yo no sé para qué diablo, yo me metí con este azaroso. ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, pregúntale tú, pregúntale tú. Pero tú no tienes que pararte, tú sabes qué fue lo que él hizo. No, pero resuelve tú. Resuelve tú, resuelve tú. Caballero, ¿qué hizo usted? Pero ¿cómo le va a preguntar qué hizo? Pero mira a ver qué fue lo que hizo. Mira a ver, porque tú eres muy metido, tú no tienes que meterte en esta vaina. Déjame trabajar tranquila. ¿Usted tiene licencia? Yo tengo todo, caballero. ¿Y tiene matrícula? Todo. Ah, pero este hombre no hizo nada, este hombre hay que dejarlo ahí. Mamá, aprévete a mí ese hombre. Pero si tiene todo, ¿para qué lo para? Mira azaroso, si tú no quieres que yo duerma con los pantalones de Amé, mira hoy. Oye, no me hagas esa vaina. No me gusta cuando tú descuestas con los pantalones de Amé. Ah, porque me incomodo. Ok, vamos a... Me pongo en huelga, no la sueltan. Caballero, váyase. Pero decídense. Caballero, váyase. Ese hombre tú no lo puedes dejar ahí. No lo puedes dejar ahí. ¿Cómo que no lo puedes dejar ahí? ¿Cómo que no lo puedes dejar ahí? Ay, ¿qué dice? Tiene licencia, tiene matrícula. No lo puedes dejar ahí. No ha cometido ninguna contribución. Pero... No me levante la voz. No me levante el caballero. Además, váyase de ahí, coño. Ay, rey, carajo, por fresco. Yo le estoy diciendo usted que no lo dejé ahí, idiota. Lo voy a dejar ahí porque quemando su nieto. No tiene que estarme instruciendo a mí. Tú quieres ir a meterme tus galletas como tres flores. Carajo. Que me diga a ti que no lo dejé ahí. Ya, yo, ok. No hay problema. Pero ¿y por qué tú yo no lo puedo dejar ahí? Porque ese hombre, yo quería verlo hace dos años. Que me debe unos cuartos de un sang que no me lo ha pagado. Ahora me lo ha pagado. ¿Tú? ¿Un cuartos de sang? ¡Eh, conductor! ¡Diu, garoto! ¡Páralo ahí, matar! ¡Ahá! Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Lo adoro Oye, oye Pero los carros pasan todo lleno y que es señor Ramón Antonio Oye pero Oye pero uno no sabe con que uno se va a encontrar Y como sabe usted mi nombre Y es que tu no me conoces Ya no me conoces No, quizá lo haya visto pero no Oye pero los cuartos cambian la gente Los cuartos cambian la gente y tu no me conoces de verdad Que raro no, yo no me acuerdo, de veras no me acuerdo Tu no ibas a la discoteca Bueno antes si En aquellos viejos tiempos, pero ya me retiraron un poco Es verdad, pero la última vez que tu fuiste a una discoteca Te conseguiste una rubia, si o no? Si, si soy una rubia muy hermosa La mujer mía la que andaba conmigo Si que ahora es mujer tuya Ay si, porque tu me la quitaste, yo era el tipo Que llegue a una rubia, que sentaste al lado mio Le diste muela y me la quitaste A ti fue que te di botellazo? A ti, oye ahí lo tengo Mira, mira lo tengo Yo he comido un espejo chiquito para verme en el otro Porque a mi me gusta mi botellazo La galleta que tu me diste Ay que galleta Oye esa galleta me manda muy hervida Tuve que comprar media plancha de dientas Ponermelo de allá para acá, tu me lo arrancaste todo te acuerdas? En el oído mira, yo tenía un aparatito Porque comprarme la que están las pilas Oye muchachos, si, si, si Y que ha ido bien con esa mujer A ti me ha ido bien Ella ha salido muy tranquila, muy buena Muy dormétrica Es verdad y si, si, si Sin embargo yo no, que va amigo Me ha ido malísimo Y que te ha ido tu profesión, que ha hecho después de eso? Profesión de que muchachos? Después que esa mujer me dejó a mi Me botaron del trabajo porque caí en depresión Caí en depresión, me botaron del trabajo Me botaron de mi casa, fue un desastre Oye, no me di en liquidación Lo que me dieron fue meter mi peso en liquidación Lo que hice fue comprar una pistola Entonces me metí a atracar Entonces Le cogí a mola Las cosas que no son mías Atracar, hice un curso de francotirador Me dicen ladraga Porque donde pongo el ojo Pongo la bala Entonces me manda, oye, me mira Es un tiro al blanco para mi Hay otras cosas mejores que hacer que atracar No, pero oye, un cariño que le cogí a las cosas que no son mías Ay, sí Mira por ejemplo Esa cadena que tiene Está bonito O sea, no es que yo cosa Pero como que la cadena Está bonito Está bonito Pero a mi ni me gusta esa cadena Y tú me la vas a dar? Sí, yo te la voy a dar ¿Por qué? Ya, ya Me la vas a dar la cadena Ay, me la vas a dar la cadena Mira esa gafa, mira, mira Una gafa Es muy moderna Como son de todo tiempo Es de marca Pero yo Es una gafa Que no la necesito Que no la Y me la vas a dar a mi también? Sí, que no la necesito Yo te estoy cayendo bien Ay, sí Yo te caigo bien? Ay, sí, estoy seguro que sí Oye, me dio que se la llamaste Porque yo no tengo celular Si yo quiero un celular así, por ejemplo Yo te llamara Porque imagínate Es suyo Es suyo No, yo no A ti no me voy a atacar Yo te conozco Oye Ok Vea que ahí a ti Cómo te ha ido Porque tú me quitaste la mujer Yo sé que No, a mí A mí me ha ido bien Porque yo siempre he sido muy astuto Sí, sí, sí Ah, no, yo sé Yo sé Recuerda que en esa época Yo era razo Sí, tú eras razo Sí Según mi trabajo Soy astuto, inteligente Comencé a coger delincuentes A partirlo A desbaratarlo A atrancarlo Según mi trabajo Lo ejercicio Lo aumentamos Sí Me subieron a teniente De teniente Ya tú sabes Me hicieron general General Y yo soy tan astuto Sí Tan astuto Que me di cuenta Que esa pistola es de juguete De juguete Ay, no sabes ya Tú también eres negrito Pero por inteligente Porque es de juguete No, pero mira Tú me miras No, pero se puede quedar con eso Si quieres Lo que pasa es que yo soy Yo soy actriz Actriz No sé qué era ese actor No, no Actriz, actor Todo eso Sí, todo Yo estudié todo El teatro me quedó Una sola cosa Que yo no estudiara Ay, mira Mira la pistola Llévasela a tus hijos Para que lleguen Ay, mira la rita Que te digo Es que ensayando esa obra Y en qué obra Usted está trabajando Ay, no Me he ido malísimo No, no estoy en ninguna obra Ahora mismo Ahora es bueno Estas cosas tan malas No estoy en ninguna obra Ahora mismo Ay, mi Yo se me están ensayando Una buenísima Ay, ¿dónde? En Najayo, ven Ay, no, ven No, ven Chiste Alegría